Hey que tal aquí es nuevo con Samuel Lógarcía En esta ocasión voy a explicarles una canción que se llama Calidad, por ahí es de Luis Mejía y Grupo Firme Me lo estuvieron pidiendo mucho ustedes Ahí en los comentarios, espero y les sirva Este tutorial, si es la primera vez que estás por aquí En este canal te invito a que te suscribas A que le piques a la campanita de notificaciones Y en los comentarios me puedes ir dejando Que otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo En un siguiente tutorial, siempre los andamos Leyendo y de ahí los damos en cuenta para Hacer los nuevos videos, bueno vamos a comenzar Antes de continuar con el video me gustaría Por ahí dejarte mis redes sociales Me puedes seguir en Instagram como Por ahí siempre ando Respondiendo y viendo todos sus mensajes Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas Acerca de la música, por ahí me mandas un mensaje Saludos Esta canción es en el tono de Do Mayor Vamos a utilizar El Do, este, como es El cierreño Vamos a utilizar una posición Ya sea esta, se lo saben En posición debajo, quinta O se lo saben aquí, no Porque aquí no se escucha tan chilo Bueno, sería un Do Sería un Fa Sería un Sol Sería un Mi7 Sería un La menor Y por último un Re menor Serían todos los acordes que va a llevar la canción El rasgueo muy sencillito también va a ser Bajado primario Dos para abajo Bajado secundario Dos para abajo Muy sencillo La canción si bien lo que son Dos partes Y al final tiene una terminación Tiene dos versos Dos coros Y al final la terminación muy facilita Entonces va a cantarles el primer verso Para que lo vayan apreciando Luego me detengo Les explico algún adornito O algo de lo que hice Para que se lo aprendan Y luego continuamos Sería Comenzar en Do De esta manera No pierdas tiempo Haciendo casting Para encontrar a alguien Que me reemplace Porque te advierto Que no más van a decepcionarte Dos veces con la misma suerte No ha corrido nadie Ok, muy bien Vamos a hacer Ese primer verso Que vamos a comenzar en Do Comenzamos en la sexta cuerda Tres, cinco Luego en la quinta cuerda Dos y tres Caemos al rasgueo No pierdas tiempo No pierdas tiempo Luego de ahí vamos a pasar al Mi siete En la cuarta cuerda Del cuatro al seis Marcamos ahí otra vez el rasgueo Luego La menor Luego Fa Do Re menor Y Sol El Sol lo acabamos con este adorno Muy sencillito Este adorno comienza En la cuarta cuerda Del traste dos Luego subimos a la quinta cuerda Acabamos de hacer Cinco, tres y dos Y la sexta Hacemos cinco y tres Entonces vamos a hacer esa parte así Luego de ahí hacemos En la quinta cuerda del traste dos En la quinta cuerda del traste cinco Y hacemos el adorno con el que iniciamos Entonces sería Esta sería la forma Este Más Este Sencillita Luego tenemos Podemos hacer Un poquito diferente así Que si quieren hacer ese es No está tan difícil Simplemente es más rápido En la sexta es el Tres Cinco Luego en la quinta cuerda el dos El tres El cinco Y luego en la cuarta es el dos Y luego en la cuarta también Cinco Cuatro Tres Y dos Entonces Entonces Y ahí empiezan a cantar El siguiente verso que sería Igual Lo voy a cantar para que vean Y voy a iniciar con ese adorno Entonces sería Todos lo saben Nomás conmigo te miraban Aquella sonrisa Podren los que siguen de mí No me dan la risa Y créeme que aunque te parezca No es que te maldiga Así podemos hacerlo para ir al coro, ¿no? Hacemos el mismo adorno Pero vamos a hacer Hacemos este adicional, ¿no? Pam, 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 pam En la cuarta cuerda En el traste cinco Hacemos lo mismito Y ahí empezamos el coro, ¿no? En solo que Muy bien El coro vamos a empezar otra vez en do Después de ese adorno haciendo esto Eso lo que te di Amor Del bueno Y te lo di a zapas Llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad En que cabeza cabe Que de mí te hace olvidar Muy bien, ¿no? Así sería el primer verso Del coro Sería Amor Del bueno Intelo Pueden marcar el bajeo En la cuarta cuerda Y marcan Tres, cuatro y cinco Y caen a sol Marcamos para ir a Mi siete igual En la cuarta cuerda Del cuatro al seis Lo, la menor Fa Sol Pues lo he atravesado Y lo mismo Y soy Voy a hacer siempre En tu vida Lo mejor Na, 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 na Niepo y no me voy La marca de tus besos En mi cuerpo se quedó Y luego ahí es el final ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Fa Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Fa Luego hacemos Sol sostenido Sol Y Do Y es todo lo que tiene la rola ¿No? La verdad está bien chila Para que se la prendan Y la canten por ahí En las borracheras También ahí si se la prenden Están cantando ahí en un cover Me etiquetan en Instagram Y ahí los voy a estar reposteando Saludos a su amigo Aldo García